Honduras quedó nuevamente fuera de la cuenta del milenio para el año fiscal 2023 y con la reprobación por corrupción más alta. Tras el resultado, el titular de la Comisión Nacional de Bancas y Seguros, Marcio Sierra, manifestó que el reciente informe está elaborado con datos del año 2021, cuando Juan Orlando Hernández era presidente. Ya sabíamos nosotros que el indicador de corrupción del año pasado iba a ser el peor de la historia y este año obtuvo un 6% y durante los 12 años de gobierno del Partido Nacional nunca se pudo aprobar la cuenta del milenio debido que el indicador siempre salía reprobado, señaló. Aclaramos que todos los indicadores de gestión que conforman la cuenta del milenio en el primer año de gobierno de la presidenta Xiomara Castro serán evaluados el próximo y el informe que saldrá en noviembre de 2023 corresponderá a la evaluación de los indicadores del 2022, reiteró. Cabe mencionar que Honduras no aprobó nueve de veinte indicadores, siendo estos los siguientes. Control de la corrupción 69%, calidad regulatoria 42%, efectividad del gobierno 19%, imperio de la ley 6%, libertad de información 23%, acceso al crédito 42%, tasas de vacunación 45%. Expertos en economía aseguran que la noticia causa un retroceso para el país y explican que más que la pérdida de fondos, hay que destacar lo que significa ser descalificados, ya que no cierran las puertas a otros organismos de cooperación. Por lo que las autoridades competentes deberán mejorar los indicadores para aplicar al año fiscal 2024. Informes señalan que los beneficios de este programa de asistencia de Estados Unidos rondan los 215 millones de dólares.